Hola amigos, ¿cómo están? Espero que estén teniendo un muy buen viernes, que es casi feriado, hace rata que me salí a correr en la mañana, la calle estaba muerta, ¿no? Todas las calles, bueno, no todas, pero varias calles de Ciudad de México ahorita están bastante muertas, así que espero que estén descansando, disfrutando de su viernes Y solo para decirles que como parte del festejo de Halloween, Día de Muertos en el canal, hoy hay episodio doble Cuando subo dos videos en un solo día, YouTube solamente notifica de uno Creo que a la mayoría les notificó sobre el podcast, así que vayan a ver el podcast de hoy, el capítulo número 105 Y también subí el episodio sobre los Nightcrawlers Entonces ya les dejé en las historias pasadas los links a los dos videos para que vayan a verlos Denle like, compártanlos, comenten y demás, porque les va a gustar mucho Y el sábado, mañana, voy a andar un poco ocupado, entonces voy a andar ahí un poco alejado de redes Pero el domingo, acuérdense que tenemos el directo para festejar Halloween y Día de Muertos Yo creo que va a ser a las 5 de la tarde, máximo a las 6, ya les aviso bien, pero yo creo que va a ser a las 5 como siempre Vamos a estar ahí platicando, les voy a poner algunos videos, vamos a platicar sobre el futuro de mis libros Del universo narrativo, del universo literario, del Grimorio de Riggs De qué temas voy a tocar próximamente, bla 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 Así que ya saben, los veo hoy dos, los veo por dos hoy, los veo doble, no sé cómo decirlo, los veo doble En el episodio del podcast y en ese video, y el domingo los veo en el directo, ok Y bueno, ahí les tengo algunas sorpresitas, así que nos vemos el domingo Cuídense, nos vemos en la oscuridad y vayan a ver los dos capítulos de hoy Que por cierto, el podcast también ya está disponible en Spotify, para que vayan escuchando